Este es el segundo mate horrible para el segundo paseo por los acuarios, dándole de comer escamas. Otros días vamos a darle de comer otras cosas. Algunos insectos y otros tipos de alimentos. Bueno, ya se los mostré en varios videos. Los guppies. Como pueden ver, cada vez que me acerco a las peceras, ellos siempre suben, porque ya se acostumbraban a que les debe comer. Al principio yo me acercaba y se alejaban y se escondían atrás de los troncos. Estos son medio asustadizos. Todavía no se acostumbraron bien. A ver, ven que no suben. En cambio estos sí, yo hasta le pongo el dedo y quedan ahí. Me empicoteé en el dedo también todo. Esta se llama salvinia molesta. Bueno, esta planta acuática se reproduce al toque. Yo acá tiré dos o tres plantitas nada más. Lo que sí es que tenés cuidado y hay que ir sacándole estas que se ponen medio amarrones. Porque se van muriendo algunas partes. Porque no es la luz solar. Tendría que ponerle otro foco más. Pero hay que ver la luz. Cuanto viene. Todavía no sé cuánto viene. Le puse los termostatos y no vino la factura. Así que todavía no sé cuánto va a venir. Bueno, ven. Estas así. Hay que sacárselas a la meada. Yo se las voy tirando en el criadero o compostera. No sé cómo le dicen. Compostadora. Tiene un montón de nombre. Todas las sobras de alimento. Yo lo voy tirando acá. Igual no me alcanza para procesar todo el desperdicio que hago. Pa, ¿qué hacemos acá en casa? Somos tres. No sé cuántas de esas tendría que tener. ¿A dónde es el mate? Igual ya me lo tomé todo. Tercer mate horrible. Bueno, acá vamos a visitar a la chanchita. Para mí es la atracción principal del acuario. Ella también está súper adaptada. Va, humanizada. Le llego a dejar el dedo un ratito. Miren cómo ataca. Son. Ellos se quedan quietos. Pero ya cuando se mueven, ella los quiere morder. Fíjense cuando meto la mano lo que pasa. No, no. Siempre me da miedo. Uy, la concha de su madre. Te da como algo, no sé. Vamos a darle como un par de escamitas. A ver. A los hijitos también. Estas las traje de soldini. Ya vieron el video seguro. O para los que no vieron. Yo traje una pareja de estas. Después una se me enfermó. Después una se me enfermó. Va, se enfermó toda la pecera. Le puse unos medicamentos, sal, cambios de agua, todo. Logré salvar a las tres crías de estas. Bueno, se les llama alevines, como son peces chiquitos. Bueno, a las tres crías y a esta. La otra también la salvé. La hembra. La hembra es más chica en estos peces. Pero quedó ciega. Y le tenía que estar dando de comer en la boca. Y esta quería parearse con la otra. La otra no se dejaba porque estaba ciega, se asustaba. Y bueno, se la terminó comiendo. Pero estaba viva y esta se la comía viva. Entonces agarré, la saqué, la maté. Y bueno, sirvió de alimento para otros peces. Pero bueno. Me dio una cosa. O sea, yo empecé que no me iba a dar así como algo cuando se me muriese un pez o algo. O sea, yo voy a pescar y mato los peces. Los cocino, los como. O los pesco y los devuelvo. No están en un buen tamaño. Pero cuando pasa a ser tuyo el pez, totalmente diferente. Cuando era chico yo tenía una pecera. Pero bueno, no era muy inconsciente en esa época de eso. Y se me murieron todos. O sea, ni me importó. Estaban ahí y no le daban ni bola a la pecera. A mi viejo me la había comprado. No la atendía a nadie. Se me murieron todos. Ni tengo recuerdo de eso. Pero bueno, se me murió la chanchita. La otra me puse re mal, loco. Así que, ¿saben cómo los cuido los peces? Bueno, te voy a dar un poquito más aunque te haga mal. Porque si es tu disfrutación... Es como, bueno... Como nosotros. Sabemos que nos hacen mal muchas cosas y las hacemos. Pero bueno, si las disfrutás, está todo bien. Bueno, nos vemos en el próximo video.